Gracias a ustedes por la visita, esto no es más que un comienzo de poder poner una agenda de trabajo conjunto, cuenten con nosotros para lo que está naciendo Maru de Estocolmo para difundir y para también involucrarnos y quiero decirte que varios de nosotros hemos presentado proyectos de sistema B de triple impacto para que el Congreso de la Nación sancione una ley que demarco también en función de justamente apoyar al sector privado en este esfuerzo que está haciendo y lograr estos proyectos de financiamiento. Una de las preguntas que también teníamos y para un próximo encuentro tiene que ver cómo hacemos justamente para crear las herramientas desde el Estado o desde acá, tal vez son un poco más limitadas, en acompañar en esa falta de proyectos que vos decías recién el diagnóstico para el financiamiento que sabemos que existe pero que hoy nos hace falta capacitar o armar o generar esas herramientas para acompañar, así que ese puede ser también otro tema de agenda. Así que bueno, muchas gracias por haber venido y con esto cerramos nuestra comisión informativa. Sepan que vamos a convocar a los asesores con todos los proyectos de comunicación que les pasamos por el chat. Hice aviso parroquial.